Eso, muchas gracias. ¿Qué hay gente afuera todavía, no? Ya muy chiquillos, para que empiece luego la charla. Bueno, hace poco se me acercó un estudiante en plan común, el NEO, con la idea de hacer esta charla y en verdad nosotros como en el CIE tampoco nadie sabía mucho en profundidad cómo era este tema. Bueno, así que aprovechando que estamos en una de las mejores facultades de Ciencias de Latinoamérica y tenemos buenos profesores, así que para que la cuestión nos quede clara y parece que hay otras dudas al respecto. Así que tenemos dos expositores académicos de la facultad, uno se llama Gonzalo Palma, académico del Departamento de Física. Y también Andrés Escala, académico del Departamento de la Universidad. Lo dejamos con el profesor para que empiece con una breve introducción al tema. Muchas gracias, impresionante ver tanta gente interesada en este tema, es un gusto. Quiero aprovechar de pasar al anuncio, de hecho la próxima semana va a haber un coloquio sobre este tema. Será anunciado debidamente, creo que será el miércoles. Y el coloquio lo va a dictar Domenico Zapone, que también es un académico de mi departamento de física y bueno, estén conectados para que se enteren del lugar y la hora en que va a ser esto acá entiendo que no va a ser un colombio sino que va a ser más bien otra dinámica entonces voy a partir presentando un par de ideas no voy a dar muchos elementos simplemente digamos unos pocos elementos para que comencemos la discusión entonces primero que nada un primer punto a destacar el espacio-tiempo no es rígido y ese fue el gran descubrimiento de Einstein el espacio-tiempo es algo, por decirlo metafóricamente, que tiene vida reacciona al movimiento de las cosas reacciona al contenido energético que habita el espacio-tiempo entonces la visión anterior a Einstein era la visión de Newton, de hecho, o la visión de los físicos antes de Einstein en lo cual el espacio-tiempo era básicamente un escenario un telón de fondo, un escenario rígido que permite que ocurran cosas pero el espacio-tiempo simplemente no jugaba un rol relevante y eso cambió con Einstein con Einstein el espacio-tiempo efectivamente se da cuenta de que hay cosas en realidad se da cuenta de que hay energía pero la energía de alguna forma u otra lo es todo todo tiene algún equivalente en energía tanto el movimiento como la materia entonces esto es una visualización bastante ya clásica hoy por hoy si pensamos en el Sol, que es un cuerpo bastante masivo el Sol distorsiona el espacio-tiempo alrededor suyo a eso le llamamos curvatura del espacio y eso nos explica al final por qué los cuerpos giran en torno al Sol porque los cuerpos giran en torno al Sol porque giran la Tierra la Tierra también genera una distorsión del espacio y eso explica por qué la Luna gira en torno a la Tierra y claro, al final la Tierra que hace todo lo posible por seguir en línea recta finalmente termina acomodándose a la curvatura que deja el Sol algo que siempre me gusta contar y es que, de hecho, para pensar en el espacio-tiempo tenemos que hacer un esfuerzo y pensar en cuatro dimensiones no en tres dimensiones en cuatro dimensiones ocurre lo siguiente que la Tierra, en realidad, no está girando en torno al Sol sino que la Tierra sigue una trayectoria lo más parecido es una recta, de hecho, en cuatro dimensiones es lo que uno llama una geodésica la geodésica es un nombre que ocupamos para describir rectas en espacios curvos y de hecho la Tierra se mueve en una geodésica en torno al Sol y por lo tanto, si es que fuéramos capaces de desenrollar un espacio-tiempo y verlo en cuatro dimensiones veríamos a la Tierra seguir una recta en el espacio-tiempo en fin esa es la primera idea que quería arroscar entonces, eso da cabida a pensar en los fenómenos como las ondas gravitacionales entonces, si el espacio-tiempo se distorsiona ahora podemos pensar en las propias distorsiones como el objeto de interés es decir, una distorsión también es algo de lo cual podemos hablar sin pensar en el objeto mismo sin pensar en el Sol, sin pensar en la Tierra podemos hablar de la distorsión misma y una onda gravitacional es eso una onda gravitacional es una distorsión del espacio-tiempo que se propaga a lo largo de un espacio ¿qué mejor que este video para describirlo? acá en ESC tenemos dos estrellas de neutrones girando una en torno a la otra y digamos, si este es un fenómeno lo suficientemente violento digamos, con las magnitudes ya sea de la masa de la estrella de neutrones o la rapidez con la cual están moviéndose una ante el otro entonces, van a dejar una huella porque el espacio-tiempo siente la presencia de esta estrella y la huella que dejan, debido a que hay movimientos que se libera energía en forma de distorsión del espacio-tiempo y a esto lo llamamos onda gravitacional entonces ahí ustedes pueden ver justamente la onda gravitacional emergiendo de este sitio en donde están ocurriendo estos movimientos y básicamente permite que el sistema libere energía en forma de onda gravitacional y eso es lo que entonces se llama una onda gravitacional entonces si nosotros estamos suficientemente alejados de esto vamos a poder medirla y bueno, ahí estamos justamente en la faz de la Tierra midiendo la onda gravitacional entonces si pasa una onda gravitacional ahí está pasando una onda gravitacional ahí están pasando los pulsos bueno, la Tierra se deforma porque la Tierra está justamente habita al espacio-tiempo entonces el hecho de que el espacio-tiempo está estirándose y encogiéndose hace que la Tierra se estira y se encoja en la medida que esto ocurre entonces ahí estamos teniendo una imagen digamos un video exagerado del espacio de una onda gravitacional pasando por la Tierra de hecho, una onda gravitacional es bien distinto a una onda de otras cosas que conocemos por ejemplo, una onda de luz son las ondas electromagnéticas o una onda de sonido cada onda tiene su forma de propagarse no voy a entrar en detalle en desglosar cómo se propagan cada tipo de ondas pero por lo menos puedo contar algo sobre la onda gravitacional y es que la onda gravitacional es en la medida que se propagan entonces me estoy propagando hacia Andrés lo que hacen no es distorsionar lo que ocurre hacia adelante y hacia atrás del frente de onda sino que es distorsionar lo que ocurre a lo largo del frente a lo largo del pulso entonces yo me estoy acercando a Andrés y la onda gravitacional lo que hace es distorsionar lo que ocurre en forma perpendicular al pulso en forma perpendicular a la dirección de movimiento del pulso y la forma que lo hace una forma fácil de entenderlo es visualizando una malla por ejemplo de papas o de naranjas de una bolsa de naranjas si ustedes agarran una y la recortan que es una malla rectangular y la estiran estiran la malla van a ver que un lado de la malla se estira efectivamente pero el lado digamos a lo ancho del estiramiento está obligado a cogerse y así es como una onda gravitacional distorsiona el espacio-tiempo se estira hacia un lado y se encoge hacia el otro en forma perpendicular eso es entonces, bueno porque sabemos eso podemos entender cómo va a afectar la onda gravitacional un instrumento que está ahí para medirlo esa es la segunda idea que quería comentar la tercera idea es cómo funciona LIGO LIGO entonces LIGO que es el experimento que hizo el descubrimiento la detección de la onda gravitacional justamente tiene una geometría que aprovecha esta distorsión que causa el espacio-tiempo recuerden como una malla de bolsa de naranjas entonces tiene dos brazos ahí están los dos brazos ahí solamente vemos algunas partes del instrumento tiene dos brazos perpendiculares ¿por qué dos brazos perpendiculares? bueno, porque un lado del espacio-tiempo se está encogiendo y el otro se está estirando entonces si uno es capaz de comparar el LIGO de uno de los brazos versus el otro y descubre que uno de los brazos creció y el otro se encogió entonces uno dice ah, está pasando una onda gravitacional esa es la idea entonces en realidad LIGO es un experimento es básicamente óptica acá que hubiera en lugar de que hay un astrofísico y un cosmólogo charlando debería haber un físico dedicado a óptica el LIGO es pura óptica entonces lo que hacen es lanzar un rayo láser hacia un espejo y también en otro brazo primero dividen el haz de luz en dos entonces parte de un lado para otro y si no hay si el instrumento no se está encogiendo de un lado y estirando del otro entonces el frente onda se cancela una vez que vuelve a golpear el espejo al medio que está dividiendo el haz entonces de hecho el hecho que un lado se está estirando y el otro se está encogiendo causa un patrón de interferencia es bien especial y por eso esto se llama un interferómetro porque lo que hace justamente medir la diferencia de los frentes de onda de las ondas que ya no se cancelan cuando existe esta distorsión y cuando la distorsión ocurre ya no se cancelan exactamente y mide justamente el hecho de que hay algo ahí hay luz entonces hay un detector de luz ahí que cuando mide luz es porque justamente pasó un frente onda decirlo es muy fácil en realidad imagínense pasa un auto por ahí cerca y el auto es capaz de causar una distorsión tal que los dos frases van a empezar a moverse uno de ellos más que el otro ya vamos vamos a hablar más de eso ahora supongo que va a ser parte de la distorsión no basta hay que tener un experimento hay que tener dos por lo menos porque si pasa el frente de onda y distorsiona toda la tierra al mismo tiempo claro ustedes quieren tener dos experimentos para ver como la tierra se está distorsionando entonces por eso tienen que tener dos experimentos lo más alejado del otro ahí están Ligo Livingstone y Ligo Hanford ok creo que incluso tengo la ubicación y ahí están lo más alejado posible dentro de Estados Unidos más adelante vamos a mencionar más cosas sobre eso ¿y por qué? porque claro no basta tener uno y confirmar que hubo una distorsión porque puede ser cualquier cosa puede ser un auto que está pasando para revisarte y de hecho hay anécdotas que más adelante vamos a mencionar sobre eso mismo por ejemplo cuarto punto el evento el evento mismo que generó esta onda gravitacional que se midió por cierto esta onda gravitacional se midió el 14 de septiembre del año pasado entonces el evento que generó esa onda fue un evento cataclístico por decirlo correspondió a la colisión de dos agujeros negros de pista lo que midieron los dos entonces arriba está lo que midió Hanford abajo lo que midió Livingstone y abajo está la supercución de hecho y una de las mediciones está levemente corrida para que calce y eso tiene que ser así no es posible que ambos calcen exactamente sino que la onda pasa entonces los experimentos tienen que ver la onda en distintos momentos de hecho y lo hacen pensar y fíjense la perfección o sea podemos experimentar esto es impresionante o no soy teórico por cierto y de ahí les voy a contar una anécdota sobre esto mismo también tuve la suerte de hace un par de semanas atrás pasar el día junto a el investigador principal de LIGO que fue pura conciencia estaba a visita yo estaba a visita en Leiden en Holanda y dio la conciencia con que él también estaba a visita en Leiden y dio un coloque sobre esto y también aproveché con el arma y fui a almorzar con él y después aproveché con el arma y fui a comer con él y le saqué un montón de anécdotas que ojalá me acuerde de algunas de ellas para comentar voy a mencionar un par de minutos sobre estos gráficos y la cosa es que esos gráficos son una señal inequívoca de que fueron dos agujeros negros los que colisionaron en general en estas ondas toda la información está ahí entonces la gente estudia los astrofísicos teóricos estudian la colisión de los agujeros negros y son capaces de reconstruir la señal que debe dejar el agujero negro ¿cómo se ve el frente de ondas que deja en esta colisión? voy a aprovechar de pasar la esto es una simulación real del evento con unos códigos de colores que importan digamos y a la gente le importa entonces ¿qué significa cada color ahí? es un agujero negro claramente más grande que el otro me parece y ustedes pueden ver cómo el agujero negro es así y torsona un poquito no son exactamente circulares chocan muy rápidamente y liberan un pulso muy rápidamente también y se fijan ese pulso es el que uno quiere medir y como uno sabe el perfil del pulso uno lo conoce entonces uno puede reconstruir ¿qué fue? ¿en qué conseguió el fenómeno que lo produjo? son capaces de reconstruir justamente las masas de los agujeros negros las distintas masas mucha información en realidad todo lo que uno quise entender está ahí en la huella del pulso de la onda de creación entonces la cantidad de información que deja la onda de la zona es oro puro digamos para estos fenómenos y está el sonido activado esto es una chureza digamos uno puede convertir la señal en sonido y lo he mostrado bastante y acá está se escucha ahí un chasquido aclaró en el son ahí ahí está ahí está es el pulso un chasquido rápido digamos pero se siente ese uh uh ese es el ah ahí están los dos digamos las dos señales de nuevo traducidas en el sonido ¿por qué se ha hecho tanto esto de hablar del sonido de estos fenómenos? porque la señal misma está a una frecuencia que coincide con digamos las frecuencias audibles entonces había que hacer esto debido a que hay 12 experimentos es más o menos posible adivinar bueno no es adivinar sino reconstruir de dónde viene el frente y ahí está es bastante poco fino el saber dónde viene dónde están estos agujeros negros ahora es un solo agujero negro dónde está este agujero negro que quedó como resultado creo que Andrés conoce mejor el mapa del cielo que yo pero eso está en la dirección de la nube de Magallanes ¿cierto? ¿o no? claro por lo menos el manchón grande que es más o menos donde se estima que ocurrió esto pero la incerteza es muy grande y esto es porque fueron dos experimentos si uno tuviera un tercer experimento sería capaz de triangular mejor la posición donde ocurrió esto también se puede estimar hace cuánto tiempo atrás ocurrió impresionante esto ocurrió más o menos hace 1300 millones de años atrás hay una certeza grande esto está entre 1000 millones de años y 1600 millones de años más o menos esa es la barra de error pero ¿qué ocurrió más o menos hace 1300 millones de años atrás? además te dicen que eso es un montón de tiempo el universo es de ese orden la de el universo no dista mucho eso la de el universo es más o menos 10 veces eso estamos hablando de casi lo mismo en el fondo entonces 1300 millones de años de atrás es impresionante una quinta idea dado que estamos en una facultad de ingeniería en realidad es una obra de ingeniería monumental es la cantidad de detalles o de problemas que tuvieron que resolverse todos problemas de ingeniería son bien impresionantes y de hecho está metido Caltech el MIT que son dos universidades que tienen facultad de ingeniería muy reconocibles a nivel mundial estoy metida en esto principalmente por el equipo de ingenieros que tenían que tener solamente para dar una idea porque digo es monumental esto la distorsión de los brazos que tanto se estira un brazo y se coge un brazo en esto es comparable a no lo voy a decir simplemente ahí tienen la imagen de un átomo de hidrógeno un átomo hidrógeno ya es pequeño pero no es mucho más grande de la distorsión que que deja un una onda frente a una agresión del que se midió y ahí está la distorsión entonces piensen ustedes la cantidad de desastres que hay que resolver todos ingenieros esto no es esto ya deja de ser física la física de esto es fácil es solamente fácil los sobreecuaciones y movimientos son realmente muy simples lo complicado está en lo que hacen realmente ustedes todo lo sucio está ahí por último es que no deja impresionar al final si uno arma el gran cuadro de las cosas es que esto es esto es ciencia la cantidad de problemas que hay que resolver la cantidad de gente que se involucra en esto cada quien resolviendo un problema parte del gran puzzle la historia que tiene que ocurrir para llegar a esto y que finalmente es un resultado tan simple y que se pueda contar de esta forma digamos bueno es que es una estructura que requiere historia esfuerzo mucho dinero lo que hay hacia el futuro es que van a haber más observadores todo el hemisferio norte de hecho hay un LIGO LAIGO que es la colaboración va a construir un tercer LAIGO en India al principio iba a ser en Australia hubo problemas políticos se movió India hubo problemas políticos iba a cancelar el de India hasta que ocurrió la observación el año pasado y ahí India finalmente dijo ok acá va entonces la detección misma fue importante para esto y ahora LIGO India va pero va a haber un montón de otros experimentos que se van a hacer y todos están coordinados ahora todos se van a coordinar porque mientras más detectores haya mucha más información va a haber mucho más detalle de este fenómeno se va a poder reconstruir mucho mejor donde y cuando ocurrió y bueno la historia continúa pero es simplemente impresionante ver la secuencia de eventos que tienen que haber ocurrido digamos por dar un ejemplo ya estoy metiéndome en la discusión con Andrés de hecho pero solamente para mencionar algo básicamente el único departamento en el mundo por una cierta época estamos hablando del año 70 80 que se dedicó a estudiar fenómenos gravitacionales en esa época todos los departamentos del mundo decían la gravitación de Einstein ya pasó ya no hay mucho más que hacer y ¿qué vamos a estar estudiando? es ciencia ficción digamos el único departamento que se dedicó a hacer eso fue Austin en Texas y se armó un grupo ahí que se dedicó a esto y por un tiempo por algo así como una década fue el único departamento que se dedicó a eso básicamente le dio un tributo a ese departamento porque ahí se vino toda la gente que después se fue a otros departamentos y continuaron con esto convenciéndole a otra gente que había que meterse en esto que eran grupos y esto empezó a repartirse por todos los Estados Unidos y por todo el mundo el impacto que tuvo ese departamento fue importante a nivel mundial y ahora estamos viendo las consecuencias de eso en la ciencia a veces hay que convencer a la gente que la cosa tiene valor muchas veces la ciencia a la cual se habla es tan recóndita y tan impensable que claro la gente considera que es una tontera y así fue con este fenómeno y ahora bastante tiempo después está vendiendo frutos y nada así es la ciencia me parece que es una historia bien interesante también detrás eso 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 por ahora y podemos comenzar el foro por un momento ¿cuchan? ¿cuchan? me acaban de pedir que hable entonces esto va a ser improvisado yo me voy a hablar un poco más de las implicaciones para el universo que tiene esta elección ¿sí? todos saben que acá hay un montón de observatorios en el norte ¿sí o no? ¿qué observatorios conoces? ALMA ALMA por ejemplo detecta ciertas longitudes de onda de radio y submilimétricos ¿sí? eso es un tipo de radiación es radiación electromagnética ¿conocen a algún otro? pero Apex es del mismo otro tiene otro para anal BLT BLT son espejos no sé si han visto los videos son espejos eso captura luz visible ¿sí? general los astrónomos ven distintos tipos de telescopios donde uno va viendo distintas longitudes de onda electromagnética está radio está BLT después hay que ir al espacio a detectar radio X porque la atmósfera no nos deja ópticamente gruesa en esa longitud de onda y aún más energético de radio gamma como explicó Gonzalo este es un fenómeno completamente independiente ¿sí? no tiene ninguna relación con la luz ¿sí? como todo lo ortogonal a la que hemos tenido ¿sí? y por esa razón podemos demostrar cosas que no habíamos demorado 40 años en demostrar por ejemplo ¿qué le dijo que era Gonzalo el evento? ¿sí? porque tiene que haber un evento para que evita las ondas ¿se acuerdan? ¿qué eran? agujeros negros ¿verdad? ¿ustedes habían escuchado los agujeros negros ¿sí o no? ya pero habían escuchado que no había pruebas para la existencia de los agujeros negros ¿sí? ¿alguien sabía cuál era el mejor candidato antes de esto de un agujero negro? ¿cómo? el centro de la galaxia ¿sí? o sea los astrónomos desde los años 60 andan diciendo que ciertos fenómenos en el universo se pueden adjudicar a estos objetos justamente súper densos llamados agujeros negros pero no había pruebas de aquello ¿sí? el caso que dice su compañero del centro de la galaxia era el objeto en el cual la única solución física estable y conocida era un agujero negro que podía explicar toda la fenomenología de ese objeto ¿sí? toda la información que nosotros teníamos lo único físicamente estable conocido era un agujero negro que no es lo mismo que ser una prueba ¿ya? en cambio a partir de bueno esto fue el 14 de septiembre pero se lanzó a la luz pública ¿saben cuándo? 11 de febrero ¿no? ¿Puntero, querido, no? chulo ¿sí? ¿sí? tampoco querido ya y ¿tienes una Gonzalo donde salgan aparte las cosas de relatividad numérica? ¿que es la línea continua? ¿no? aparte ¿la curva teórica? ¿está ahí? sí, pero no creo que la vean bien ¿no? ahora apague la luz ¿ya? ¿ahora ven bien o no? sí ¿ven que habían dos observadores ¿sí o no? eso lo explicó Gonzalo ven que hay una curva con ruido y otra sin ruido obviamente la con ruido es la detección ¿ya? entonces ¿por qué la gente asevera que estos son dos agujeros negros? bueno la primera cosa muy impresionante es que para la gente que ha trabajado en esta área uno ha visto la curva continua hace más de 10 años ¿sí? hace más de 10 años que la gente era capaz de calcular esto teóricamente y daba exactamente como lo que se detectó en el cual para los que se fijaron bien en el sonido si ven la la onda va disminuyendo aumentando su amplitud pero disminuyendo su longitud de onda ¿lo ven? ¿sí o no? eso es porque eso escala con el tiempo orbital ¿ya? entonces a medida que se van acercando y el tiempo orbital es más y más chico entre los dos agujeros negros se produce eso de que se va aumentando la amplitud y se va achicando la longitud hasta cuando chocan acá no sé el problema no está oscuro acá es donde chocan estos agujeros ¿sí? y formaron un nuevo agujero negro ¿ya? lo que viene después es lo que se llama el ring down ¿sí? que el agujero negro que se formó queda oscilando ¿sí? y va decayendo ese tipo de oscilación es característica de un agujero negro ¿ya? eso en la mayor prueba o sea eso es la primera prueba que la siente de su existencia y yo diría que con eso se puede convencer a la mayoría de la comunidad científica siempre va a aparecer alguien que va a buscar un objeto lo suficientemente extraño para que dé lo mismo ¿sí? y encontrar unos que tenían unos anillos de fotón ¿sí? que comparten esa propiedad de que no puede escapar la luz ¿sí? pero la simpleza de este ring down es muy característica la agujero negro ¿sí? ¿pueden? entonces ¿qué se viene a hacer el futuro? este en cierto sentido el primer ¿pueden subir la luz? en cierto sentido el primer observatorio de dondos gravitacionales que hay en el universo o sea no es un universo no me equivoqué me equivoqué es la tierra la tierra con una detección ¿sí? en el futuro el futuro cercano es lo que dice Gonzalo ¿sí? van a poner van a observatorios de este tipo está la Virgo y otras colaboraciones europeas y van a trabajar todo conjunto para ganar mayor precisión ¿sí? que es muy importante porque a pesar de que esto es lo único que se ha mandado a la prensa si hay nueva detección si tú vas a hablar con la gente que trabaja en Laigo que es parte de la colaboración de Laigo tienen por lo menos otra detección que ya estaría por salir ¿cuál es el futuro? el futuro es hacer un Laigo en el espacio ¿sí? imaginen un láser pero no van a ser cuatro kilómetros sino que van a ser bueno no me acuerdo el número pero básicamente va a ser orden de magnitud cinco cinco veces cinco o diez veces la distancia que hay de aquí a la luna ¿ya? eso va a ser la longitud del brazo ¿y cuándo se va a mandar? bueno ese ese experimento bueno la primera la otra diferencia es que hacer un triángulo para hacer tres brazos en vez de uno ¿ya? para poder tener mayor precisión de dónde viene la onda y llegar a precisiones no son tan buenos como tiene la astronomía en 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 otras en longitud de onda electromagnética pero por lo menos más razonable porque si vieron lo que le mostró Gonzalo eso eso significa bueno sabemos que viene más o menos de este lado ¿si? eso es lo que está significando eso ¿ya? porque pasó primero por Lewis Token por Hartford ¿cómo dice eso? por Hartford ¿si? ah, viene vamos a ir por allá ¿ya? en el futuro con esto con el Lisa vamos a ser capaces de de tener precisiones comparables con otro experimento que hacer en Chile que se llama SST ¿si? por lo menos vamos a hacer que va a mapear ciertas áreas del cielo y por lo menos vamos a poder decir que vino de esa área mapeada por el mismo sistema ¿de ahí? ¿y por qué es tan importante eso? porque necesitamos para entender bien de dónde vieron estos objetos cómo se formaron porque el próximo observatorio va a detectar agujeros negros pero agujeros negros mucho más grandes agujeros negros que tienen un millón de masas en la del sol mil millones de veces en la masa del sol y esos objetos no saben cómo se formaron ¿ya? entonces de comparar la detección de ondes gravitacionales con lo que puede hacer la fiesta acá en Chile y en el espacio va a poder tener información de dónde aparecieron estos objetos y lo último que les digo es que esto ya está creo en uno de los puntos lagrangianos del sistema sol-tierra ¿si? hay un prototipo de este experimento ¿si? con un solo brazo o sea ya hay un brazo pero chiquitito ya hay un brazo en un punto lagrangiano sistema sol-tierra testeándose que funciona todo perfecto tal aquí como en la tierra y en 10 años más ya podremos observar directamente cómo se formaron los agujeros negros más grandes y los espacios muchas gracias ya preguntas bueno tengo un montón de preguntas pero trataré de ser un poco más conciso ustedes dijeron el frente de ondas que se generó por el choque ¿cuánto tiempo dura para poder detectarlo? no sé si dijeron ese dato que dura unos minutos unos segundos ¿cuánto? oh bueno ¿cuánto se puede pasar por el experimento? sí por eso porque dijo que cuando chocaba generaba el frente de ondas que desaparecía prontamente entonces hay que esperar esos fenómenos para que pueda llegar el frente de ondas entonces si no lo detecta ¿cuánto tiempo puede esperar a que encontrar otro? ¿cuánto se demora desde que la fuente lo hizo hasta hasta ¿cuánto tiempo está pasando el frente de ondas por la tierra para poder detectarlo? ah la diferencia es que pasó entre pibistro y hartford pero yo nunca en el gráfico había una escala de tiempo abajo y como estaba el este ruido digamos esta señal básicamente eso ahí tú tienes el pulso y eso es lo que demoró el fenómeno el fenómeno digamos que la fracción de segunda era creo que una décima de segunda o sea es una escala bastante entendible digamos para fracción por lo que entiendo bueno o sea dado que ocurrió tanto tiempo atrás en un universo hay un efecto que se llama el corrimiento rojo digamos claro en inglés redshift digamos que se va estirando la escala entonces ahora hay que corregir un poquito pero muy poco en 1300 millones de años no es tanto tampoco el corrimiento rojo de una fracción parecida si bueno yo quería preguntar porque leí que decían que con este experimento como que se iba a poder aportar o sea se iban a poder aportar datos para validar de mejor forma la teoría del Big Bang entonces queríamos preguntar tal vez o abordar un poco más en eso a ver quizás tiene otro elemento voy a dar mi respuesta lo que ocurre es que sabemos que en el propio Big Bang o sospechamos digamos que hay un hay un periodo voy a hacerlo de la siguiente forma hay un periodo que pensamos que ocurrió antes de que ocurra el mismo Big Bang antes de la gran explosión lo cual va un poco contra la narrativa usual esto del Big Bang es el principio de todo no hoy por hoy sabemos que el Big Bang es más bien lo que uno llama una transición de fase de algo previo una historia previa a la nueva historia que es el universo lo que se llama el universo caliente el universo caliente del Big Bang en el Hot Big Bang antes de de popular Big Bang el universo era muy muy distinto al el el universo frío muy muy helado realmente helado es poco es poco intuitivo es un universo muy muy frío y muy sencillo también afortunadamente para estudiarlo es muy sencillo y es un universo que básicamente podríamos llamar lo que llamamos el universo inflacionario y el universo inflacionario sin entrar en mucho detalle están básicamente naciendo universos entonces el Big Bang es el evento en el cual nuestro universo no se llama pero nacieron otros universos por ahí y esos universos están muy lejos de nuestros nacen a distintos tiempos de hecho este universo inflacionario sigue ocurriendo por ahí muy lejos de nosotros y siguen naciendo universos por ahí suena una locura pero es lo que estamos reconstruyendo del universo y ahora llego a las ondas vibracionarias lo que pasa es que sabemos que en ese tipo de universo en el universo inflacionario hay generación de ondas vibracionarias son distintas las ondas vibracionarias hay algo especial que ocurre en esa cosa y las ondas vibracionarias dejan una traza detrás de sí hoy por hoy esas ondas vibracionarias son muy difíciles de observar pero uno puede ver esa traza que dejan detrás de sí una huella dejan una huella en lo que se llama el fondo de radiacion cósmica no sé si han escuchado ¿alguno de ustedes? pero el fondo de radiacion cósmica tiene una traza de ondas gravitacionales de acá y tenemos la esperanza de medir esa traza entonces sí las ondas gravitacionales sirven para observar lo que ocurrió antes del pipano y ahora estamos a la búsqueda de ellas por cierto en Chile hay un montón de experimentos que están dedicados a eso al norte cerca de Santiago hay varios observatorios que son más bien antenas que están dedicados a observar el fondo de radiación cósmica y están buscando estas trazas y hago un poco de promoción de hecho acá en el departamento de física tenemos un equipo de gente que está metido en ese experimento y digamos es bien entretenido estamos metidos en esta labor de hacer análisis de datos y buscar esta onda de suena bueno esa es una una posible razón por la cual se ha dicho eso quizás Andrés tiene otra razón más de su física no sé si si bueno habría que saber exacta a ver leer que es que lo que le dio lo que te decía Osalo básicamente eso es un background de ondas gravitacionales que venía del universo primordial que tal vez escucharon hace un tiempo que hubo gente que dijo que lo había detectado si se tuvieron que echar para atrás porque no era así hasta donde tenía entendido ya ese tipo de background realmente no es lo que uno espera que en el futuro cercano al menos sea detectado por estos tipos de experimentos lo que te decía Gonzalo era una detección indirecta detección indirecta donde las estaciones ya teníamos desde los años 70 lo que se llaman pulsares binarios pulsares son estrellas de neutrones que tiran unos haces de luz y son una especie de faro entonces uno puede con alta precisión medir su órbita como decaía y el decaimiento de esa órbita era exactamente el predicho de las gravitaciones nacionales es otro ejemplo de detección indirecta y de hecho ya en los 90 le dieron el premio a esos dos investigadores que lo hicieron generalizando un poco la pregunta aparte del Big Bang pero en la evolución en sí del universo sí se va a saber mucho un poco lo que comentaba anteriormente en cómo se formaron los objetos en el universo los objetos supermasivos superdensos como los agujeros negros la historia que está contando Gonzalo del universo primordial hasta esta cosa que se llama la reacción de fondo del universo cuando la luz se desacopla de la materia esa luz anda vueltas por acá de ver esa luz nosotros sabemos que el universo era prácticamente uniforme con una pequeña inhomogeneidad si ustedes ven saben ahora a la calle o miran hacia el cielo se dan cuenta que el universo es altamente no uniforme entonces parte importante el estudio del universo es estudiar cómo se fue desde esa homogeneidad prácticamente perfecta con pequeñas perturbaciones a esta inhomogeneidad completa así bueno eso más que nada se estudia de manera numérica supercomputadores se mete la emoción de la física y se hace evolucionar pero hay muchos grados de libertad o suposiciones o por otro lado es prácticamente imposible tratar de meter todo el universo en un computador con toda su complejidad ¿sí o no? obvio ¿no? bueno hay colegas que parecen no se han dado cuenta de eso pero por lo mismo es muy importante para el caso de los objetos como agujero negro supermasivo donde hay una gran cantidad de procesos hidrodinámicos complejos con turbulencia metida problemas también caóticos como de tres cuerpos muchas cosas no predecibles metidas en las observaciones o lo que uno explica en las observaciones o uno explica su conocimiento de su crecimiento es muy importante tener estas detecciones de dos detectacionales que vaya a detectar o medir propiedades directas del objeto así sin intermediar y eso tendría que cambiar nuestra visión completamente de aquí a unos 10-20 años de cómo se formaron estos objetos y además hay mucha gente que cree que estos objetos en cierto sentido van cambiando la forma o van como es que se son muy importantes en la formación de las galaxias en sí porque existen ciertas correlaciones ciertas migrazones entre las propiedades de las galaxias y de los agujeros negros que tienen en el centro a pesar de ser un solo objeto entonces si aprendemos mucho de eso vamos a tener que también aprender mucho de cómo se formaron las galaxias quería saber qué nos pueden decir sobre el trabajo ingeniería que hubo detrás de este experimento si antes se tuvo que predecir de dónde podía venir la onda o dónde iba en el link para realizarlo o simplemente se descubrió de la nada la información llegó de la nada y si me podían decir algo sobre el trabajo ingeniería y se hizo algo sí, de hecho la verdad voy a decir un par de cosas solo para continuar porque hay un par de cosas que me agarran mucho la atención lo siguiente ahí está básicamente el esquema básico de cómo funciona el algo discutimos un par de detalles digamos que hay una que funciona en base interferencia de las interferencias de la luz consigo ocurre que acá hay una trampa estos brazos miden creo que miden 4 kilómetros cada uno puede ser 4 kilómetros cada uno 4 kilómetros realmente no es suficiente para medir este efecto para nada de hecho creo que el brazo realmente debería medir algo así como voy a inventar un número 100.000 kilómetros porque ese es realmente el número que se necesita ¿qué está pasando acá? bueno acá viendo ese fin de generis ustedes requieren unos brazos de 100.000 kilómetros estoy inventando ese número y entonces por lo tanto este experimento realmente así como está no sirve y es así entonces un primer desafío es amplificar el recorrido de la luz y para eso han puesto lo tengo puntero pero más o menos han puesto unos espejos que lo que hacen es que la luz se empieza a rebotar y se queda ahí atrapada y hace el recorrido análogo a 100.000 kilómetros ¿se dan cuenta? pero hay otro desafío de nuevo ya es un desafío porque necesitan una óptica fantástica para eso para que la luz sea capaz de estar ahí rebotando y luego desviar la señal y capturar y luego ver el patrón y la inteligencia imagínense es fácil visualizar lo complicado que es pero por supuesto la luz por muy colimado que sea el láser los láser tienen esa característica una señal muy colimada después de ese mil rebotes la luz se va a dispersar entonces ahora necesitan otra necesitan otro desafío que es hacer que la luz siga rebotando con digamos con una cierta cantidad de energía entonces hay necesidad alimentar la luz con más energía y para eso entonces hay que seguir modificando este esquema y poner unos alimentadores de la señal que permita que la luz siga viviendo ahí y así sucesivamente realmente el esquema de verdad y por ahí hay unas imágenes que van más allá de este esquema simple es monstruoso hay unos espejos por todas partes y la óptica realmente va mucho más allá de este esquema tan básico como el que se mostraba todo eso es pura ingeniería y mucha física óptica por cierto pero más que nada ingeniería y necesitan para eso un instrumento fabuloso lo otro son los espejos de los costados esos espejos por supuesto ustedes necesitan eliminar cualquier otro ruido que no se hagan de la velocidad y basta que uno den un saltito y ya este aparato recuerden este zoom que hicimos al átomo hidrógeno cualquier saltito le va a producir algo por supuesto la gente tiene unos protocolos dentro del instrumento o sea en el laboratorio la gente no puede correr en el pasillo tiene que caminar los dos experimentos son idénticos por cierto y de hecho hay una anécdota que un camión chocó a un par de kilómetros del instrumento y eso es una señal que dejó bastante problemada a la gente de detrás porque creo que casi rompe uno los espejos solamente un choque que hubo a dos kilómetros digamos casi casi rompe uno los espejos lo otro es que los espejos están colgando son los péndulos realmente están colgando como péndulos ¿por qué? porque quieren atenuar el ruido de hecho y todos ustedes bueno muchos de ustedes ya han hecho mecánica algunos de ustedes van a tomar ese curso pronto o lo están tomando van a aprender que los péndulos cuando uno sacude un péndulo hay un fenómeno que puede ocurrir que se llama resonancia ¿ya? y eso y sabiendo eso le permite a uno diseñar un mecanismo de disipación porque uno lo que quiere es que el espejo no se empiece a sacudir y para eso uno tiene que evitar la resonancia eso lo van a aprender bastante bien en el curso entonces por eso construyen los espejos como péndulos porque la tierra está constantemente moviéndose pero si uno construye el largo del péndulo de tal forma que el movimiento de la tierra no haga resonar el espejo entonces el espejo se va a quedar ahí quieto entonces uno mueve la cima del espejo pero el espejo va a quedar ahí sin hacer nada es una solución ingenieril bien bien astuta ah si hay un montón de cosas que son verdaderamente impresionantes sobre detalles de como resolvían cosas no se si tu tienes algún ah había otra parte de ahí me preguntó si ellos sabían si iban a poder detectar algo bueno no no lo sabían porque por ejemplo lo que les mencioné del curso ordinario cae en otros varios frecuencias que no era detectable por por laigo entonces en el fondo y había sido un problema esto imagínate estos proyectos desde que alguien se lo ocurrió y todo habla siempre de 40 años que fue que fue todo desde que comenzó la primera idea laigo estuvo mucho tiempo en operación unos cuantos varios años y no detectaron absolutamente nada lo que le está mostrando Gonzalo sería una especie de laigo 2 donde hicieron todos estos tipos de trucos para ser capaces de hacer la primera detección increíblemente al segundo día que lo vendieron no sé si lo vendieron que ya está todo listo se produjo este evento quiero complementar la la respuesta y dado que un foro y podría ser un debate voy a voy a decir que en realidad sí sabían que iban a medir algo en cierto sentido en cierto sentido hace un onda gravitacional yo hablando de ondas gravitacionales de la época inflacionaria ya había mucha gente ahí del aire justamente y me impresionó lo convencido que estaban que apenas prendieran el instrumento iban a poco tiempo iban a medir algo estaban realmente convencidos y en realidad se puede estimar hay estimaciones que son probabilísticas por cierto de cual la probabilidad de llegar a medir algo en cierto tiempo entonces ustedes dicen cual la probabilidad de medir una señal que proviene de una colisión de agujeros negros dentro de un año y la probabilidad se ha hecho el cálculo y básicamente se esperan por decir algo una por mes es de ese orden ahora el centro de quizán 3 esto se observó dos días apenas de haber prendido la máquina y no solo eso sino que esta era una corrida de prueba todavía el instrumento no empezaba a funcionar oficialmente esto era el test y la onda gravitacional que dejó la señal fue tan tan limpia mucho más limpia de lo que esperaban o sea y los tipos esperaban afinar el instrumento pero no el segundo día pasó una onda gravitacional y fue lo que a ojo la gente podía ver lo que era nadie se lo esperaba en ese sentido digamos de que fuera tan tan rápido y al parecer el cálculo probabilístico van a tener que mejorarlo porque esto no es oficial conversando con el investigador principal del ILO David Wright por supuesto la pregunta era bueno ya no he observado algo más yo te decía mira oficialmente no te puedo decir nada pero ya empezaba a soltar cosas reconstruyendo digamos lenguaje corporal y todas las cosas que dijo da a entender que ya han observado varias otras señales y de hecho ya tienen fecha de publicación en abril van a publicar una secuela del primer artículo donde presumiblemente van a reportar más eventos y digamos lo estarían publicando en abril si es que no no tienen nada que reportar al parecer van a reportar más de un evento y por lo tanto los eventos que se observan son más frecuentes de lo que uno hubiese esperado en realidad la gente esperaba eso sí esperaba mucho más observar eventos de estrellas de neutrones más que de agujeros negros y por lo tanto fue una sorpresa observar el evento mismo un evento como te digo no teníamos evidencia de agujeros negros o sea tenemos evidencia de agujeros negros muy grande 2 millones de veces la masa del sol y más pero de 30 40 50 así no hay algo que se vea mucho en el universo si está en el rango de lo observado ya porque hay un vacío tremendo en 100 vasos solares 1000 hasta llegar a un millón que es cuando aparecen en un agujero negro pero no era un evento común lo que yo quería diferenciar para seguir con la polémica era entretener la certeza por ejemplo ya como le habíamos dicho ya estaba ya se había detectado en el aire indirecta la onda gravitacional en este curso ordinario a tener la expectativa de que de que de que se iba a detectar aparte de todo este cálculo probabilístico hay mucho muchas suposiciones ¿cierto? esto son cosas que tienen muchas más variables que lo que a veces por ejemplo los alumnos tienen de la vez acá en la escuela que ven un electrón acá realmente el número grave está a infinito en algunos casos entonces no era o sea la gente creía hay una historia que la cuenta un ex alumno acá de Mochef que ahora está en otra universidad y también me la contó un advisor que fue compañero de él en Caltech que estaba acá el gurú de largo de toda esta área que es el Kip Throne y cuando ellos llegaron a finales de los 80 a Caltech él empezó a hablar de laico le empezó oye mira aquí está laico y esto vamos a tener un primer laico y lo más probable no es detectar nada pero el segundo es detectar bueno esa predicción fue certera no creo que tenía tanto respaldo pero fue así los profes me dicen que no tienen el problema quedarse un rato más pero igual vamos a cerrar preguntas así que ahora levanten los que quieren preguntar y después cerramos una, dos nadie más hay dos ahí ya tres ya esas son las otras hola con respecto a lo que dijeron antes de como el universo antes del Big Bang frío y todo eso y que estaban muy lejos ¿qué tanto sentido tiene hablar de distancia entre universos? como el espacio entre los universos? no, me ubí en eso bueno, son es una pregunta que se hace y curiosamente no tenemos los métodos matemáticos para responder esa pregunta una grande pregunta abierta en el estudio de este tipo de universos inflacionarios ¿qué tan lejos está nuestro universo? que se puede pensar como una burbujas de hecho de otras burbujas universos es un problema que se conoce como el problema de la medida en el universo inflacionario y por lo tanto no tengo una respuesta uno debería ser capaz de calcular una distancia promedio uno nunca puede decir a qué distancia está el otro universo que salió porque no sabes a ciencia cierta dónde y cuándo fue generado el otro universo más cercano y por lo tanto tienes que tener una forma de calcular una probabilidad de cuál distancia promedio más típica en la cual te esperarías encontrar el otro universo sin saber en qué dirección está es como decir ¿dónde está la estrella más cercana? bueno la podemos ver digamos fácil de responder pero si no ya digamos que yo te revuelvo la galaxia de nuevo y te gira una misma galaxia una Vía Láctea pero con unas condiciones iniciales léamente distintas entonces ya para y ahora te digo ya me tienes que responder a esa pregunta pero sin ver dónde está la estrella más cercana ya entonces ahora vas a tener que adivinar pero afortunadamente tenemos matemáticas para hacer y podemos adivinar bien o sea uno puede calcular la distancia típica que separa dos estrellas en una galaxia esto es un cosmólogo haciendo astrofísica acá Andrés me va a retar pero pero digamos que se puede hacer se puede calcular la distancia típica entre dos estrellas bueno en el caso de un universo no podemos hacerlo porque no tenemos la herramienta probabilística para hacerlo y es una pregunta abierta ¿me va a retar hola mi pregunta es si estas ondas gravitacionales siguen las mismas leyes que de todas las ondas que conocíamos hasta el día de hoy como la del sonido la luz y si se cumplen con las mismas ecuaciones que conocemos y además que si la velocidad de estas ondas depende de algún factor y en sí ¿cuál es la velocidad que le dene ok voy a partir yo y después a ver son son bien distintas otras otros tipos de ondas cada onda tiene su peculiaridad digamos su forma de primero que nada esto es una onda que es una distorsión del espacio-tiempo mismo las ondas de sonido también son distorsiones pero del medio miss del medio se podría decir esta mesa cuando la golpeo no solamente la escuchan porque se transmite el sonido pero también se transmite el sonido a través de la mesa porque las moléculas de la mesa se ponen a vibrar unas con otras es el medio en el caso de la onda el espacio-tiempo es el medio pero el espacio-tiempo está vacío no hay nada realmente no podemos pensar en moléculas comunicando el movimiento como el caso de la mesa por el aire es el propio espacio-tiempo el que está en ese juego de distorsionarse entonces se distorsiona un pedazo en el espacio-tiempo y esa distorsión va generando otra distorsión y otra distorsión y así se va provocando la onda para estudiar esto usamos la teoría de Einstein la teoría de Einstein es la que permite entender cómo se transmiten estos pulsos ocurre es curioso la teoría de Einstein se parece mucho a la teoría de las ondas electromagnéticas la teoría de Maxwell tanto así que en realidad no es una predicción demasiado fantástica la de Einstein porque la teoría misma su teoría la teoría de Einstein se parece mucho a una teoría que ya existía una vez que tenía esa teoría era obvio que había que hacer el mismo trabajo que ya habían hecho otros antes no es exactamente igual es análogo pero era fácil adivinar qué es el siguiente paso entonces en ese sentido la generalidad de Einstein está en haber creado la teoría y después alguien iba sí o sí iba a deducir la existencia de las ondas cuando uno estudia la propagación de las ondas de Einstein en la teoría de Einstein uno descubre que la velocidad de propagación de la onda de la luz es exactamente la misma que la velocidad de la luz ocurre que la velocidad de la luz es una velocidad límite a la cual la información puede propagarse en la naturaleza y las ondas de la luz no pueden romper ese límite entonces uno podría decir nada porque es una coincidencia que la luz y los gravitones los gravitones son las partículas que representan así como la luz podemos pensar en los fotones bueno parece una coincidencia demasiado grande que los fotones y los gravitones se propagan en la misma velocidad pero no es porque la luz y los fotones se parezcan en cierto sentido sino que es porque ambos coinciden con que se propagan a la velocidad límite que les impone la naturaleza y se entiende bastante bien por qué y algo comparten al final algo tiene en común la aprobación de ondas electromagnéticas y la aprobación de ondas gravitacionales finalmente para completar la respuesta es que efectivamente las ondas gravitacionales se propagan distinto que otras cosas se propagan distintas ondas electromagnéticas tienen distintas cualidades por ejemplo la onda gravitacional es como la malla de la bolsa naranja la luz no se propaga así se propaga como otra cosa la luz se propaga si el frente avanza la luz se propaga algo así como de arriba para abajo mientras que la gravitación distorsiona el espacio-tiempo de una forma especial hay otras partes de tu pregunta pero se olvidaron y nada quizás solo comentar que la gente generalmente hace la siguiente analogía por ejemplo cuando tú estás en la superficie de un lado y tú tienes una piedrecita se van propagando sobre la superficie el lado acá sí que es lo mismo pero en el espacio-tiempo esa es como la energía típica y se produce porque tú vas moviendo masas en el espacio-tiempo entonces tú vas cambiando el espacio-tiempo esos cambios que van llegando de manera débil acá pero el elemento en cifro muy bien lineal hola a diferencia de la luz hablando lo mismo de la preparación de las ondas de la edad por lo menos ¿qué pasa con todos los cuerpos todas las masas que se pueden encontrar en este frente en el camino? ¿es conocido todo lo que hay como para poder decir cuánto se disipó no se disipan es irrelevante la materia que se disipó y lo otro ¿qué pasó con el geo-600? si se necesitan tres ¿está operativo? ¿no compartieron datos? voy a partir por la última pregunta sobre el otro experimento que estaba por aquí me hice la misma pregunta cuando vi el mapa y no sé la respuesta en realidad quizás es que no es como la iglesia la iglesia la iglesia tiene la capacidad de medir ese tipo de ondas y ese experimento geo-600 quizás simplemente se lo perdió porque no tiene los brazos lo suficientemente largos qué sé yo yo creo que va por ahí la cosa puede estar operativo pero simplemente se va a perder ondas que no logra ver simplemente y la iglesia por su diseño es capaz de ver las ondas que pasaron que por fin se pueden ver entonces solamente la iglesia iba a ser capaz de ver esa onda y otros experimentos que no tengan la suficientemente primera parte de la pregunta las ondas de las estacionales son bien distintas a la luz en un cierto sentido en que las ondas de la luz uno las puede en inglés se llama shield en español es como escudarlas uno de alguna forma uno puede crear un dispositivo que te atrape la onda de la luz y ya está ya no pasa la onda de eso bueno el hecho de que podamos tapar la luz es clara la sombra digamos la onda de la creación no no se puede escudar la onda de la creación pasa y lo atraviesan todo entonces la principal razón por la cual se atenúan es el solo hecho de que se va disipando la energía en la medida que se va se acuerdan que esta onda de la creación salen digamos radialmente se van alejando de la fuente este pulso este pulso que se genera es como una esfera que empieza a crecer se aleja del centro donde están estos donde colisionan estos estos entonces porque la esfera va creciendo porque el radio y por lo tanto el área de la esfera va creciendo la energía que hay en la esfera se va disipando porque la cantidad de energía es la misma siempre y por lo tanto hay disipación efectivamente la onda de creación en la medida que va avanzando la amplitud con la cantidad de energía que hay en la onda va decayendo de una cierta forma en realidad va decayendo como uno sobre la distancia que es distinto al área pero eso fue una razón digamos un poco más técnica de la matemática del asunto pero se sabe y de hecho esta es una pregunta que le hicimos a David Wright de hecho el director del LILO de que se sabe y esto es un cálculo hecho por Manfis un famoso se llama Weinberg que la onda de creación es cuando pasan a través de un medio que tienen por ejemplo partículas muy liviales como neutrinos por decir algo hay un efecto en el cual se disipa un poco más rápido y de hecho le preguntamos eso porque es un efecto conocido en cosmología le preguntamos si tomaron en cuenta ese efecto y Dave Kratz dijo la verdad es que no es algo que hayamos pensado no lo tomamos en cuenta probablemente alguien lo pensó y es un efecto muy muy pequeño al final en el fenómeno entonces al final quizás los neutrinos que están por ahí en un universo no son capaces de disipar demasiado al frente de la onda pero sí aparte de la atenuación del hecho que la onda va perdiendo energía porque se va alejando de la fuente hay otros efectos que podrían atenuar un poquito pero por razones muy particulares pero en este caso porque estamos hablando de partículas muy livianas que se ponen en movimiento muy fácilmente debido a que pasa la onda entonces el hecho de que la onda pone en movimiento las partículas significa que la onda va a perder energía simplemente por haber puesto en marcha el movimiento pero en realidad quizás no estoy perdiendo mucho detalle hay otras cosas que también importan bueno continuando con la pregunta en el caso particular de esta detección bueno lo contrataron contra simulaciones de realidad numérica ¿sí? esas son simulaciones aisladas de un objeto particular y trataron de hacer un match contra la observación eso explica en cierto sentido que no tomaron en cuenta nada que había entre este objeto simulado hipotético y nuestra detección eso es una suposición implícita los efectos como los que mencionaba Gonzalo cambiarían para hacer el match a la misma observación cambiarían el tipo de binaria este cambiaría tal vez un poco de la órbita tal vez un poco de la masa del agujero negro o del spin final del agujero negro ¿sí? habría una degeneración de ese tipo pero en general son fenómenos menores a ver si puedo ayudar a que agarren un poco de intuición como las ondas en general interactúan con la materia varía mucho en el mismo caso de la radiación electromagnética que fue eso que te habló Gonzalo de cómo va interactuando con la materia con la luz y la podías tapar o podías hacer algo cerrado en el mismo caso de eso es longitud de onda visible si aquí cerramos la sala no vamos a ver nada ¿verdad? pero por ejemplo podemos escuchar la radio que es parte del mismo fenómeno radiación electromagnética pero las ondas de radio si son capaces de penetrar la sala ¿sí o no? al menos eso es lo que ustedes tienen como experiencia de día a día ¿ya? porque como intelectual exactamente va a entender de la longitud de onda cuando las longitudes de onda son muy grandes como que no se da cuenta que va cambiando entonces las traspasa ¿ya? después las tapa y si va a la longitud de onda mucho más grande un radio gamma un radio gamma eventualmente puede pasar haciendo un hoyo ¿sí? entonces la interacción de la materia con las ondas varía caso a caso el tipo de ondas y como decía Gonzalo son longitudes de onda muy grandes entonces cuesta que interagir ¿verdad? ¿verdad? bueno se había hablado de que las ondas gravitacionales pueden entregar información sobre cómo se forman los negros y finalmente galaxias y quería saber si también pueden entregar información sobre cuál es la consistencia de los negros tal vez qué leyes puedan elegirlos y qué reís la teoría de los negros ¿qué leyes hay físicos y físicas teóricas teóricos y teóricas que han sugerido que 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 sí que las agregataciones van a revelar cosas del interior cuando uno piensa en la realización clásica de Einstein la respuesta es casi directamente no las ondas de creaciones no van a permitir entender la naturaleza de los negros en su interior que es lo que pasa con la singularidad que existe al medio de los negros y lo que pasa acá es que cuando colisiona este agujero negro realmente la energía que se libera es la energía que genera por la distorsión del espacio-tiempo pero ocurre en la vecindad del horizonte del horizonte de la agujero negra de hecho un poco más complicado y realmente es energía liberada no exactamente del horizonte sino que un poco más afuera del horizonte la dinámica creo que es muy complicada para esto se requieren simulaciones numéricas muy muy sofisticadas que permitan entender este tipo de cosas ¿de dónde finalmente se generan estos pulsos? y la respuesta es que ni siquiera se generan en la superficie del ocuero negro que es lo que uno llama el horizonte mucho menos van a ser capaces de extraer información desde el interior pero la gente que se ha dedicado a tratar de entender el ocuero negro de cabalidad desde el punto de vista de la teoría ha empezado a entender cosas bien bien espectaculares sobre los géneros y es que el horizonte de hecho debe contener información relativa al interior de los géneros tiene que haber algo ahí en el horizonte que revele qué es lo que pasa en el interior esto es todo un área de la física teórica que es súper fascinante yo no me vio mucho en eso pero algunas cosas he aprendido en la cual la mecánica cuántica juega un rol muy importante y tiene que ver si ustedes quieren aprender un poco más busquen el nombre de principio de complementariedad al ocuero negro eso es como lo que engloba a esta área y básicamente está tratar de entender el ocuero negro de la perspectiva cuántica y esto quiere decir que la mecánica cuántica básicamente es un paradigma sumamente importante y es que la información en la mecánica cuántica no se pierde la información es siempre conservada es decir hay tanta información al principio como al final de cualquier cosa de cualquier historia no hay forma que se pierda la información la mecánica es eso la mecánica cuántica es básicamente una teoría que describe cómo la información se propaga desde un tiempo a otro y lo que nos dice la mecánica cuántica una y otra vez es que la información no puede perderse pero la la teoría clásica de la habitación básicamente sugiere que la información que uno tira al agujero negro se pierde completamente entonces yo parto con sacar un libro y lo tiro al agujero negro y el contenido del libro simplemente desaparece y no hay forma de volver a recuperarla porque se pertene al agujero negro el principio de la cooperación dice que no que el agujero negro eventualmente es capaz de devolver la información y lo va a hacer desde el horizonte y como lo va a hacer lo va a hacer a través de lo que se llama la evaporación de Hawking el agujero negro eventualmente se va a evaporar sí o sí y va a empezar a perder información y nos va a ir devolviendo bit por bit la información que le hayamos metido en el libro original y si somos capaces de crear un experimento que logre captar esa radiación de vuelta al agujero negro vamos a ser capaces de reconstruir qué es lo que pasa en qué consistió la historia del libro que escribamos en eso está la física teórica es fascinante de hecho algo de eso toca mi área que es la cosmología en donde estudiamos el origen del universo ¿por qué? porque el universo inflacionario también tiene un horizonte y por lo tanto tratamos de entender si hay algo parecido ocurriendo con el horizonte de los universos inflacionarios bueno no solamente los universos inflacionarios el universo en el cual vivimos tiene un horizonte también como un agujero negro eso lo queda al revés no podemos ver lo que hay fuera de nuestro universo debido a este horizonte y tenemos acceso a todo lo que hay dentro al revés de un agujero negro y uno puede hacerse el mismo tipo de preguntas digamos si hay alguna forma de capturar información de aquello que está afuera quizá el horizonte juega algún rol no lo sabe entonces hay gente hay teóricos y teóricas que están pensando en eso y algunos han dicho recientemente que sí que sí es posible entender cosas de la naturaleza del agujero negro a partir de medir las gravitaciones pero creo que eso es muy prematuro a esta altura estamos siendo observando el agujero negro por primera vez quizá en el futuro muy lejano uno puede hacerse esa pregunta científicamente en forma seria como para empezar a medir detalles sobre la naturaleza del contenido agujero negro hay otra parte de la pregunta que era más relevante para ti hay una otra parte bueno voy a seguir comentando un poco lo que decía Gonzalo todo lo que pasa dentro del agujero negro es parte de física que no está testeada pero que no está y tal donde se mezcla la gravedad con la cuántica y que es algo que la gente por décadas de décadas ha tratado de unificar o tener una teoría global que las tenga ambas no se sabe yo te voy a decir que hay algo más de esperanza de saber algo adentro del agujero negro con este tipo de detecciones porque son detecciones de la vecindad misma y de las propiedades mismas de lo que está haciendo el agujero negro sobre el espacio-tiempo antes con otro tipo de observación astronómica existe un filtro de todo lo que está haciendo los fotones o sea cómo se generan los fotones todo lo que está haciendo la materia que está alrededor del agujero negro que había tantos incertezas que hasta el día de hoy no éramos capaces de decir con 100% de seguridad que había un ordenador donde había lo mismo en principio a manera hipotética en el futuro se podrían resolver otro tipo de ecuaciones más generales que son candidatas a estas gradidades cuánticas y ver si hay algún pequeño efecto que en el futuro se pudiera ver ahí ahí podría haber alguna esperanza quizás nadie va a hacer esta pregunta pero quería mencionarlo y tiene que ver con esto ¿cuánta energía pierde un agujero? ¿cuánta energía se liberó en esta revisión de agujero negro? es del orden de algo así como entre 3 y 4 masas solares entre 3 y 4 soles se evaporaron es literal cuando decimos evaporación porque se liberó en radiación gravitacional en la distorsión del espacio-tiempo piénselo a esa forma la cantidad de energía liberada es equivalente a 4 soles más o menos eso es simplemente es desquiciado digamos así de impresionante este fenómeno y eso es lo que al final en parte permite que lo hayamos observado 1300 millones de años después fíjense esa energía viene disipándose desde entonces desde 1300 millones de años que está disipándose y viaja la velocidad a la luz y ahora somos capaces de medirlo en una distorsión pequeñísima del orden del núcleo de un átomo de hidrógeno entonces claro si hay información cuántica de diálogo esa del propio agujero negro en su interior en realidad está muy muy escondida ahí porque acá estamos hablando de otro orden de magnitud estamos hablando de una cantidad de liberación de energía brutal 3-4 masas solares y eso cuando uno lo piensa esto no es energía del tipo de energía que uno estudia en mecánica clásica en el curso de mecánica sino que esta energía es el tipo de energía de la cual en esta famosa ecuación que se le dio a Einstein de E igual a S al cuadrado es masa que se fue liberada de energía y que finalmente se empezó a propagar en forma de ondas y por lo tanto son soles que se evaporaron y que terminaron en nada así de simple es bien impresionante una sola cosita de donde salieron esas tres masas solares o un par de masas solares de los agujeros negros en sí si miran el pre-release o la información que había sobre esto se pueden dar cuenta que al sumar la masa de los dos agujeros negros que chocaron nos da la masa del agujero negro que quedó y esa diferencia era lo que estaba hablando Gonzalo que se convirtió en energía y se metió en onda gravitacional mi pregunta va a enfocar a la analogía que hacen en la teoría electromagnética y la teoría de Einstein que son dos teorías de campo donde que predicen efectivamente que se propagan ondas mi pregunta es si ya en la actualidad con este hecho experimental de la onda gravitacional se podría dejar de pensar el gravitón como una partícula teórica y definitivamente decir el gravitón existe y tomarse en serio la teoría de gravedad contigo si y no a ver si porque bueno ahora por fin hay una observación directa de la onda ya no queda duda de que la segunda gravitación existe en realidad había pocas dudas si Andrés mencionó que esta medicina indirecta Pulse Taylor ya de la pérdida de energía en forma de 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 en Pulse bueno pero ahora es significativo que vamos a observar directamente porque es efectivamente como observar luz o sea este instrumento en el caso de un observatorio óptico digamos la luz no es un misterio porque la vemos todo el tiempo nosotros tenemos nuestros propios detectores acá digamos portamos nuestros detectores de luz lo sabemos hace mucho tiempo pero no existe pero ahora tenemos por fin un par de ojos y ahí están los dos ojos en el que ven la onda de la persona al pasar o sea es así de significativo entonces ahora la pregunta tu pregunta realmente tiene un segundo lado y es que nosotros sabemos que la luz que la entendemos hace mucho tiempo como onda digamos pero más recientemente al comienzo del siglo pasado se empezaron a entender cosas bien raras de la luz y una de ellas es que a veces la luz no se comporta como onda sino que a veces se comporta como partículas la dualidad de las partículas y esa dio inicio a la mecanía de la cuantía de hecho fue Einstein el que entendió esto a partir del efecto fotoelectrido Einstein junto a otras personas más por cierto pero la cosa es que ya de pronto entonces se entendió que debido a la mecanía cuántica la onda se puede pensar también como partícula y de hecho a veces la onda se comporta más como partícula que como onda entonces a veces tuvimos que pensar hubo que pensar un nombre distinto que no fuera luz pero también describió el mismo fenómeno la onda y eso se llama el fotón bueno ¿qué pasa con la gravitación? la gravitación también sabemos que existe la onda gravitacional pero la pregunta es si a veces la onda gravitacional se comporta como partícula o no ahí va la creo que ahí va a enfocar la pregunta entonces eso no lo sabemos bien porque todavía para responder a eso tenemos que entender bien la teoría de la gravitación pero desde la perspectiva cuántica y eso es un gran gran desafío para la física teórica es ser capaz de saber cuál la mecánica cuántica de la gravitación y esa teoría todavía no existe antes lo mencionó es lo que la gente llama gravitación cuántica tal teoría todavía no existe no se conoce se piensa que tiene que existir y por lo tanto la gente está en la búsqueda de la gravitación cuántica todos los físicos y físicas teóricas se han metido en esto alguna vez digamos yo mismo me he metido a tratar de descubrir la teoría cuántica y finalmente me rendimos me digo antes que tengo que dedicar mi tiempo a la cosmología la cosmología curiosamente toca mucho gravitación cuántica y creo que por eso me dedico a estudiar el origen del universo porque hay elementos de gravitación cuántica algo hay que entender a la gravitación cuántica para entender el origen del universo y por eso me gusta estudiar el origen del universo no me he rendido tanto después bueno para enfocarnos en la pregunta entonces la cosa es que finalmente nos falta entender si es que la onda dimensional se comportan como partículas a veces o no aún cuando tengamos la teoría de gravitación cuántica la pregunta relevante es más bien experimental o sea no basta la teoría pero para responder esa pregunta y así como ocurrió con la máquina cuántica de verdad fue un desafío experimental o sea Einstein dentro del efecto fotoeléctrico realmente está hablando de física experimental Einstein era un físico muy completo el tipo era capaz de empezar el experimento entonces acá el desafío es ese y no es poco razonable pensar que en un futuro no muy distante se puede empezar el experimento que contesten esa pregunta si la onda dimensional se comporta como partícula de veces o no pero no estamos tan tan lejos después de todo ahora que sabemos que la onda dimensional existe pero un dato interesante y es que si uno parte de la hipótesis de que la onda dimensional es una partícula es un gravitón de cuando en cuando hay propiedades que si podemos acotar con ese supuesto y hoy por hoy este descubrimiento le pone una cota a la masa del gravitón eso es sumamente interesante esto fue se comentó en la conferencia de prensa de ese día en febrero de que este descubrimiento y está ahí en el paper de hecho del LIGO te dice que hay una cota superior a la masa del gravitón y es una cota bastante pequeña es decir si el gravitón tiene masa sería una partícula masiva pero con una masa muy muy pequeña de forma que se comporta como una casi como una partícula luz eso también la gente lo hace con la luz la gente ya la teoría del electromagnetismo te dice que la luz en una partícula tiene masa igual a cero pero a una cero experimental le puedes poner cotas a la masa de la luz y la cota es muy muy pequeña y ahora con este experimento es posible hacer eso va por supuesto que la onda dimensional son partículas también son objetos metálicos igual dado que las ondas gravitacionales las ondas gravitacionales son digamos cumplan leyes como la cota en C y todas esas cosas podrían ser un buen candidato por ejemplo para comunicaciones por ejemplo puede que llegue un día en el cual no sé estén un par de agujeros negros en mi celular y se comunica un par de agujeros negros que trae la antena arriba y yo pueda transmitir por ejemplo información a través de y no me he impositado para medios físicos por ejemplo transmitir información a través de la antigua de la tierra mira si uno hubiese hecho esa misma pregunta sobre la luz hace 200 años atrás probablemente habían dicho estar loco con esa pregunta la respuesta es no nunca necesito los medios para usar la onda electromagnética para comunicar información y aquí estamos en una era ahora dependiente de eso digamos no podemos pensar nuestra realidad si es que no la pensamos con un celular que nos ayude para comunicarnos con el mundo exterior mi respuesta a esto es estar loco digamos ¿cómo se te ocurre? diría que no nunca va a ocurrir pero quizás estoy siendo tan pesimista como los científicos de hace 200 años atrás sí ahora ahora mismo se ve impensable el usar las organizaciones para comunicar información con lo difícil que fue medir la cicla y estamos hablando de un evento que ocurrió hace 1300 suena desquiceo realmente suena desquiceo entonces ahora pensar en un instrumento que genera ondas gravitaciones para que sean detectadas y que transmite información suena realmente desquiceo entonces mi respuesta es no nunca va a ser posible claro no hay algo que se vea muy optimista porque la verdad fue un fenómeno bastante débil por ejemplo sobre un tsunami con el perspectivo